Pregunta número 185. Del libro. Filosofía Rosacruz en preguntas y respuestas tomo primero. De Max Heindel. ¿Cuál es el punto de vista Rosacruz sobre el sufragio femenino? Respuesta. El espíritu no es macho ni hembra, sino que se manifiesta alternativamente como hombre y como mujer. De manera que, considerando el sufragio femenino desde este punto de vista más amplio, sería un beneficio para el hombre actual el acordar a las mujeres lo que realmente tienen derecho. Una igualdad completa en todos los particulares. El doble tipo de moral de nuestros días que permite el adulterio del hombre, sin que por ello se le considere mal, debe abolirse. El trabajo femenino debe pagarse tan bien como el masculino, y en todos los casos deberían seguirse las indicaciones que tan admirablemente expuso Eduardo Bellami en su novela Locking Back. Guarda el año 2000. La bondad de este arreglo social tan equitativo es evidente si consideramos la vida desde el punto de vista de que esta existencia no es más que una entre muchas, y que nacemos como hombres o mujeres alternativamente. Pero existen además otras razones que impulsan a que se dé a las mujeres la citada franquicia. En el hombre, el cuerpo denso es positivo y las fuerzas masculinas positivas están especialmente enfocadas en la región química del mundo físico. Está más especialmente interesado en lo que podemos pesar, medir, analizar y trabajar en la vida diaria. Su desarrollo se efectúa particularmente sobre el plano material, dando forma a la tierra y a todas las cosas, según se lo sugiere la fantasía, pero tiene poco o ningún interés por el lado espiritual de las cosas. La mujer, por otra parte, tiene positivo el cuerpo vital, y su resultado es que está intuitivamente en contacto con las vibraciones espirituales del universo. Es más idealista e imaginativa, y tiene mucho interés por todas las cosas que tienden al mejoramiento moral de la raza. Y como la humanidad sólo puede avanzar actualmente mediante la moral y el crecimiento espiritual, la mujer es, realmente, un factor primario en la evolución. La raza entera recogerá un beneficio prodigioso el día en que le dé iguales derechos que al hombre, pues hasta entonces no podemos esperar reformas que unan en verdad a la humanidad. Vemos, por analogía, si estudiamos el hogar, que la mujer es la columna central en torno a la cual giran el marido y los hijos. De acuerdo con su capacidad, hace del hogar lo que es, es la influencia cimentadora y es ángel de la paz. El padre puede morir o irse, los hijos también, porque mientras queda la madre el hogar subsiste. Pero cuando la madre muere, el hogar queda deshecho. Algunos han argüido, sí, pero cuando la política la atrae queda tan deshecho como si hubiera muerto. Más no hay que temer tal cosa. Durante el estado de transición, mientras la mujer tiene que luchar para obtener sus derechos, y quizás un tiempo después, posiblemente puede ser así, pero tan pronto corno se haya adaptado a las nuevas condiciones lo mantendrá más firmemente que antes. En los lugares donde se ha ensayado el sistema ningún hogar ha quedado deshecho, y, en cambio, han sido ellas las promotoras de toda medida que tendiera al mejoramiento de la moral. Si bien las leyes sólo sirven para impulsar a la humanidad hacia un plano superior, en el que cada individuo será una ley en sí mismo, por el momento es absolutamente necesario que esas reformas se produzcan mediante una legislación adecuada. Del libro. Filosofía Rosa Cruz en Preguntas y Respuestas Tomo I. De Max Heindel. De Max Heindel.